La verdad es cortesia del hotel. ¿Desea dejar algún mensaje para el licenciado Robles? Eh... No. No, en realidad no. Muchas gracias. Que tenga bombier. Muy amable. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Garden! ¡Ven, ven! Anoche soñé contigo. Soñé en tus ojos y... Cuando desperté... Me di cuenta... De todo lo que había pasado. Pensé en... Los momentos hermosos que hemos tenido. Y que a pesar de mis celos y... Lo dolido que puedo estar... Siempre te he amado. Y te amo. Salud. Te amo, Carmen. Fue muy estúpido, Carmen. No sé cómo pude decirte ayer que todo había terminado... Si todo mi cuerpo y toda mi cabeza... Me gritaba lo contrario. No. Te voy a llevar a conocer un lugar precioso. El paraíso. El lugar donde vamos a empezar de nuevo. El lugar donde vamos a construir juntos... El más pequeño. ¡Gran hotel del mundo! Ven, vamos. ¡Gran hotel! ¡Gran hotel! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.